Noticia en Desarrollo América Que este en cinema carga contra Corrine Jean-Pierre por negar la evidencia de lo que sucede en la frontera sur, cualquiera con ojos puede verlo. La senadora de Arizona le respondió a la secretaria de prensa de Joe Biden luego de que ésta asegurara que la inmigración ilegal había disminuido un 90%. El dilema sobre si la frontera sur es o no segura divide al Partido Demócrata. Mientras la Casa Blanca sigue asegurando que sí desde el inicio de su gestión, algunos legisladores han dejado en claro que esa afirmación no es correcta. Primero fue Joe Manchin, luego Henry Queer y ahora Kirsten Senema. La senadora independiente cruzó a la secretaria de prensa de Biden por sus dichos sobre el tema. Kerín Jean-Pierre brindó en la semana una conferencia de prensa, en la que afirmó que, gracias a los esfuerzos de la administración Biden, la inmigración ilegal había disminuido un 90%. Sin quedarse callada, la senadora le refutó a la funcionaria. Obviamente, la frontera no es segura, cualquiera con ojos puede verlo. Y cualquiera que viva en un estado fronterizo como yo, nacida y criada en Arizona, realmente se ofende ante comentarios como ese porque simplemente no son ciertos. La realidad es que las comunidades fronterizas de mi estado ya están sufriendo, y eso antes de que termine el título 42, aseguró Sinema, que cambió su afiliación a independiente en diciembre del 2022. Justo la semana pasada, celebré una audiencia en nuestro subcomité fronterizo y traje a un alcalde republicano y a un alcalde demócrata, ambos representando a pequeñas ciudades fronterizas de Arizona. Y les preguntamos, ¿cómo es el día a día en tu ciudad? Y Brett, ahora mismo hay persecuciones a alta velocidad por la ciudad de Sierra Vista con jóvenes adolescentes conduciendo coches y a veces perdiendo la vida o causando el fallecimiento de otros, transportando lo prohibido a través de estas comunidades, continúa en su diálogo con Brett Bair. Amigos, en cuanto a las posibles soluciones para abordar la problemática, la senadora enfatizó que actualmente está buscando generar consenso bipartidista para afrontar la situación, pero que Joe Biden podría comenzar haciendo respetar las leyes actuales. Sería muy útil si la administración empezara por hacer cumplir realmente las leyes que están en los libros, eso daría confianza, en particular, a los miembros republicanos de la Cámara y el Senado, de que podríamos conseguir hacer algo, indicó. Cuellar y Manchin ya habían tenido cruces con la Casa Blanca con respecto a la frontera. El senador de Virginia Occidental desmintió a Kamala Harris en septiembre del 2022, luego de que la vicepresidente la defina como segura. Pero, que alguien, el vicepresidente, el presidente, cualquiera, diga que nuestras fronteras están aseguradas, no es exacto. Yo he estado allí. Es un error, afirmó en su momento. El segundo demócrata que aparece en esta lista es Henry Cuellar. También, el moderado congresista de Texas abordó las cifras del año fiscal 2022, en el cual terminó con la mayor cantidad de encuentros con extranjeros ilegales en la frontera sur en la historia. En primer lugar, no, la frontera no es segura. Cuando tienes 1,7 millones de personas el año pasado, y ahora otras 2,7, eso es más de 4,5 millones de personas que se encuentran en la frontera, más, si agregas las escapadas, serán más de 5 millones de personas en solo dos años. No, la frontera es segura, no está asegurada y tenemos que asegurarnos de tener repercusiones allí, precisó el legislador. Mis patriotas, esta situación de preocupación tiene que romper las barreras de los burócratas políticos y tomar verdaderamente medidas efectivas. Ahora es cierto que ha habido un aumento en la migración ilegal en los últimos años, pero también hay muchos factores que contribuyen a esta situación, incluyendo la inestabilidad económica y política en países vecinos como México y Centroamérica. Ahora mis amigos, en cuanto a la afirmación de que la inmigración ilegal ha disminuido un 90%, es difícil determinar la veracidad de estas cifras sin más información y datos concretos. Es importante recordar que la migración ilegal no es un problema que se pueda solucionar de la noche a la mañana y que cualquier reducción en las cifras debe ser sostenible a largo plazo. Es comprensible que la senadora Kirsten Senema esté preocupada por la situación en la frontera, especialmente dado que representa a un estado fronterizo como Arizona. Sin embargo, también es crucial reconocer que la seguridad en la frontera no es un problema que se pueda solucionar simplemente mediante la militarización o el fortalecimiento de las barreras físicas. En mi geoma de opinión puedo ver, amigos, que la situación en la frontera sur de Estados Unidos es preocupante y requiere atención inmediata. El aumento en la cantidad de migrantes que ingresan al país de manera irregular, junto con el ingreso de componentes que dañan la vida a personas, ha generado una serie de problemas de seguridad en las comunidades fronterizas. En cuanto a las soluciones, está claro que las leyes actuales deben ser aplicadas y se deben buscar nuevas políticas que permitan una migración segura y ordenada. Sin embargo, esto debe ser hecho de manera equilibrada, asegurando que los derechos humanos y la dignidad de los migrantes sean protegidos en todo momento. Porque recordemos, que también son seres humanos con familias. Es alentador ver que algunos líderes políticos están tratando de abordar esta cuestión de manera bipartidista, y espero que la administración de Biden también se una a estos esfuerzos. Todos deben trabajar juntos para encontrar soluciones sostenibles y efectivas para esta situación en la frontera sur. Las cifras presentadas por el congresista Henry Cuellar muestran claramente que el número de encuentros con extranjeros ilegales en la frontera ha aumentado significativamente en los últimos años, lo que indica una falta de control y una posible falla en el sistema de seguridad. Es evidente que la frontera no está asegurada y que se necesita tomar medidas más efectivas. Sin embargo, patriotas, la solución no es simplemente aumentar la presencia policial o militar en la zona, ya que esto no aborda las causas subyacentes del problema. Es necesario abordar las razones por las cuales tantas personas están tratando de cruzar la frontera ilegalmente, como la falta de seguridad, la pobreza y la libertad de poder expresar su sentido al gobierno de turno en sus países de origen. Es importante que las autoridades trabajen en colaboración con los países vecinos para abordar estos problemas de raíz y así evitar que la gente tenga que abandonar sus hogares y arriesgar sus vidas al intentar cruzar la frontera. Además, es relevante que se tomen medidas para garantizar que aquellos que entran ilegalmente en el país sean procesados de manera justa y humana, sin lastimar sus derechos humanos. Mis patriotas, es una verdadera lástima ver la situación en la frontera, donde la seguridad y la soberanía de nuestra nación están en juego. Como republicano, creo firmemente en proteger nuestras fronteras y mantener a los ciudadanos estadounidenses a salvo. Espero que nuestras autoridades tomen medidas efectivas para abordar esta crisis y que se haga justicia para aquellos que han sido afectados por la violencia y la inseguridad en la frontera. Les deseo lo mejor a todos los que están trabajando arduamente para resolver esta situación y mantener nuestra nación segura. Mantengamos el orgullo patriótico de ser estadounidenses fuertes y unidos. Déjame saber tu opinión y Dios te bendiga a ti y a los Estados Unidos de América. Hasta la vista. Y que viva Trump Presidente 2024.